Las personas que más han criticado estos espectáculos son al 100% o al 99,9% seguro que no han visto el espectáculo. Que estos espectáculos, yo sinceramente, yo tengo amigos que tienen hijos pequeños y me dicen, ¿puedo llevar a mi hijo? Sí, yo no hago nada en particular que pueda la verdad ofender a un niño o puede ser un problema. No hay, no sé, desnudos o palabrotos raros o no sé qué, no hay nada de esto. Hablo de ateísmo. Ahora, si uno tiene miedo que el niño oye un punto de vista ateo del mundo, bueno, cada uno evidentemente es su manera de educar a sus hijos.